Hemos hecho un recorrido por las distintas regiones de la provincia, esta provincia tan rica, tan extensa, tan diversa, tan hermosa también. Y hoy acá, cerrando, estuve en Lanús a la mañana, en San Fernando, y ahora recorriendo esta zona en tren, estuvimos en Merlo, en Padova, bajando estación por estación, y ahora acá en Ituzangó, para ir después a Morón. En todos lados recibimos lo mismo, recibimos una sociedad que está convencida del rumbo que vive la Argentina, que la amplia mayoría tiene esa vocación transformadora, esa voluntad de apoyar este rumbo que se inauguró en el 2003. Hay un alto convencimiento de la importancia de que la Argentina continúe por este camino, que continúe por este camino, que continúe por este camino por lo hecho y por lo que falta, por todo lo que se ha hecho y por lo que está pendiente. Y entonces recibimos eso, y también sentimos la sensación de que la sensación es que en la provincia no se expresa lo mismo, que en la provincia no pasa lo mismo que lo que está pasando en el país, y que es importante poner en sintonía el territorio bonaerense con los grandes desafíos nacionales. Nosotros estamos convencidos de que vamos a dar, vamos a hacer una excelente elección, y que eso nos pone una plataforma muy importante para hacer una muy buena elección el 23 de octubre. Me parece que lo que hay que hacer es profundizar un camino, y la provincia tiene una mirada más conservadora, tiene estructuras ancladas en lo viejo, y es ineficiente en muchos casos. La sensación es que si hubiésemos tenido un gobierno en sintonía, un gobierno provincial en sintonía con las transformaciones nacionales, otra hubiese sido la situación de la provincia. Y bueno, este es el desafío, en muchas políticas públicas se expresa eso. Pero por supuesto, queremos que la provincia esté mejor, queremos ir por más, y en ese sentido hay que enfrentar también a esa oposición encabezada por Denarváez, que lo que propone es retroceder, que propone volver al pasado, que propone las recetas que ya fracasaron, propone lo que ya sufrimos. Entonces, hay quienes proponen retroceder, hay quienes proponen ir por menos, y eso es lo que propone Denarváez. Nosotros lo que proponemos es ir por más, profundizar un camino, y que la provincia esté en sintonía con lo que está viviendo la Argentina.